Nuestra siguiente invitada, guapa, talentosa, la extrañamos tanto, muy de la casa, ¿le fascina esta canción? Payaneza, carismática, una mujer multitarea, colega tuya porque también es odontóloga. ¿Quién? Aquí está la única, la inigualable, la doctora María Mercedes Ruiz. ¡Ladísima! ¡Muy bienvenida a todos! ¡Bienvenida a tu casa! Muchas gracias a ustedes como siempre. Si te ves su casa es gravísimo también, tú lo sabes. Verdad, tan lindos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Y cuando me dijeron, venga, yo decía, ¡ay, tan rico! Volver a ir, saludarnos y saludar a la gente. Y llegaste saludando a todo el equipo técnico, a Juanito, a todos. Es que se les extraña, a todos acá, detrás de cámaras se les extraña y a la gente también que es tan linda y tan querida. Siempre en la calle, ¡ay, hola! Te extrañamos, te extrañamos mucho, no solo acá en la casa, City TV, que sabes que siempre ha sido tuya, sino la gente en la calle, pregunta también dónde está esa cara linda de la televisión colombiana. Trabajando mucho, trabajando mucho. Pues ausente más o menos, porque por ahí hay un comercialito, un comercial al aire. Pues vamos a ver, por ahora estoy trabajando en la parte corporativa, muy juiciosa, muy contenta, haciendo cosas por el país, que eso es lo más importante, es como el ejemplo, el legado que quiero dejarle a mi hija. Pero con una odontóloga que está con su consultorio... Ya no ejerzo, ya no ejerzo. Pero ejerciste hasta hace muy poco. Sí, sí, ejercí, bueno, lo que tiene mi hija. Se empieza a enamorar de los medios, de la comunicación. ¿Cómo pasa eso, Mara Mercedes? ¿En qué momento? No, esos fueron accidentes de la vida, esos accidentes que a mi mamá le da dolor de cabeza y dice, ¡ay, la niña! Todo lo que tenía que estudiar y dice, ¡no! Y lo que vale esa carrera porque la odontología... Pero yo estudié en la nacional, en la nacional, pues es muy barato. Pues, o sea, yo en ese momento no pagué mayor cosa. Pero los equipos valen lo que valen... Eso está por ahí guardado en una maleta. Ese sí, o sea, yo ya regalé libros, cráneos, todo. Donaste. Sí, para la universidad, pero todavía... ¿Cómo te enamoraste de esto, Mara Mercedes? ¿Cómo te enamoraste de esto? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? El directo. El directo, la transmisión en directo, porque yo desde que empecé, empecé en esto, transmisiones en directo y eso me encanta, me fascina. La adrenalina del momento. Sí, pues tú tienes que estar muy bien enterado, muy bien leído. Y empezar, te dicen 3, 2, 1, y ahora que veo a Juanito, que es nuestro coordinador de piso, muy famoso, tan famoso como tu, pero total. Porque nosotros tenemos un eslogan aquí. Juanito fue papá, así poco. Sí, sí, sí. Y nosotros decimos, ¡si Juanito pudo, cualquiera puede! Porque no me lo ponchan, por favor, porque todavía... Y yo le digo, es que es el eslogan. Juanito, Juanito, porque está tan bonito. Si Juanito pudo... Juanito de Junita. ¡Cualquiera puede! Y yo siempre le digo eso. Juanito de Junita, ¿qué ves? Deje al guirlo. ¡Ale, es divino! Entonces, Juanito era, listo, nos vamos al aire, 3, 2, 1, ok. Y Juanito empezaba, esto es alargue, ¿no? Alargue, no está la nota. Alargue. Y yo, bla, bla, claro, para poder alargar y hablar y no hablar carretas, sino hablar con contexto, pues obviamente tú tienes que saber de qué estás hablando. Y Juanito era... Esta era nuestra seña favorita. Alargue, mija, alargue. Se cayó el teleprompter, hágale, mija, alargue. Esa adrenalina me encantó, me enganchó y me mantuvo ahí. Y bueno, pues fue una etapa muy bonita que yo no considero cerrada totalmente. No, uno no tiene que cerrar puertas en la vida. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante, pues vamos a ver, por ahora me estoy gozando esta parte corporativa que me ha gustado muchísimo. ¿Y qué es lo que más extrañas, así, lo que más te hace falta de estar ahí en contacto con la gente, de estar en las pantallas? Uy, bueno, ya les decía que ustedes acá, las recochas, Dios mío, esto yo llego y... Bueno, pero tampoco. Y la gente, de verdad, o sea, poder hacer, decir, es que en el trabajo que estoy ahora puedo hacer cosas por la gente, pero como no se dan cuenta, acá igual tú puedes hacer muchas cosas por medio de una denuncia, te llegan, te buscan y uno poder ayudar a gestionar cualquier cosa con alguna entidad, eso es maravilloso. ¿Y qué tal si hacemos una cuña nosotros acá en este momento? ¿Cómo sería eso? Y le preguntamos a María Mercedes, ¿en qué proyecto te gustaría engancharte? O sea, sabemos que mucha gente nos ve en este momento y una cara como la tuya es pedida. ¿Qué es ese proyecto que te gustaría? ¿Te gustaría? ¡Ah, ya se las presento! Yo sí soy muy buena vendedora, así les cuento. Sí, ¿qué tipo de programa te sueñas en este momento? Has cumplido varias etapas, pero ¿a dónde te gustaría estar? Uy, a mí me gustaría, no sé, en algún momento poder dirigir, no sé, a mí me encanta la parte de las noticias, eso me enganchó muchísimo. Y tal vez poder hacer la dirección de un equipo y un diseño novedoso de noticias, porque ahora todo es con esto. Entonces, una cosa multimedia, algo que enganche a la gente, eso me encantaría, mire cuando estaba con el pelo cortico. Pero ya como directora, ¿no? Sí, ya, obviamente. Ya estás pensando en estar un poquito más como jefa, como rellenando las cosas. Sí, eso es lo que estoy haciendo ahora, eso es lo que estoy haciendo ahora, pues yo soy jefe de un equipo de 23 personas, soy directora de comunicaciones de una entidad del gobierno nacional, tengo 23 personas a cargo, es mucha responsabilidad. Es decir, me gustaría poderlo hacer si se volviera la posibilidad de estar en medios, de dirigir y obviamente poder presentar un poquito como la cosa coyuntural, chévere, pero ya un poco más gerencial la cosa me parecería. ¿Qué percepción tenías de las entidades públicas y estatales? Porque uno lo ve desde afuera y siempre como que sospechas, no funciona, eso es todo estorcido, qué sé yo, nos llega mucha información, pero ya estando ahí adentro, ¿de qué te diste cuenta? ¿De qué te enteraste? ¿Qué empezas a sentir ya desde adentro? Yo soy una orgullosa funcionaria pública. Me encanta porque como les decía hace un rato, uno puede hacer país desde la entidad en donde uno esté, hay demasiadas cosas, muchas veces uno llega y encuentra como medio desorden, bueno, listo, organicemos, ¿qué hay? ¿Qué falta por hacer? Listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Esto? Ok, adelante. Y es maravilloso cuando uno se propone algo, un objetivo, una meta y cuando ya uno va el comercial en televisión uno dice, ¡ay, ese es mi hijo! Ya en estos días voy a, sí, en estos días vamos a sacar un producto nuevo y estoy pues desde hace unos cuantos meses y ya cuando uno escucha la expectativa y ya vamos a sacar todo al aire, yo digo, ¡ay, Dios mío, gracias! O sea, es maravilloso poder ver lo que tú tienes en la cabeza, ya poderlo ver reflejado al aire y uno dice, ¡ay, qué rico! Eso me ha encantado. Yo sí quiero saber una cosa porque nosotros la vemos acá con un ángel carismática, suavecita, ¿no? No, mejor dicho, un ángel de Dios, ¿cómo eres como jefe? Tienes a tanta gente a cargo, ¿qué tal es ese trabajo? ¿Esto era en el trabajo anterior que tenía, que era en el fondo de adaptación, ahí también era directora de comunicaciones y ese fue un proyecto muy lindo que tenía muchas cosas en el país, muchos proyectos en el país, pero uno de los grandes fue Gramalote, que eso ya se entregó y ese es otro hijito mío. Ahora estoy en una entidad, en un equipo donde tengo 23 personas a cargo, obviamente, pues a mí me miden, ¿no? Por resultados. No, a mí me miden, a mí me entregan un presupuesto, me dan unas tareas, tengo un agente a cargo y todo el mundo pues tiene que hacer lo suyo. Entonces, pues soy un poquito estricta, soy muy buena gente, pero soy exigente, soy estricta y digamos que a ratos me ha pasado, después de salir de televisión, he estado en tres entidades, la gente se confunde un poquito porque dicen, ay, esta es la bacana que sale en televisión, esta loca no tiene ni idea, ¿dónde está parada? ¡Pum! Claro, porque pues obviamente yo soy muy querida y mi esencia es ser una mujer, pues, querida, buena gente. ¿Con don de gente? Claro, y siempre lo seré, pero obviamente cuando me toca apretar todas estas tuercas las aprieto, pero las aprieto con mucho cariño y con mucho respeto sobre todo. Lo más difícil que has tenido que hacer en este trabajo, en este nuevo rol, tener que jalarle las orejas a una persona locha y decirle, pues, no, te vas. ¿Qué? Ay, no. Echado. ¿Te has tocado terminar contratos? Y eso ha sido muy duro porque uno entiende, uno entiende. Hola, mi amor. Ah, pero mira, ya metió. Hola, mira, aquí en la de acá. La de acá. La de acá. El micrófono, tráiganme el micrófono, a ver si ella quiere decir algo, porque aquí está María José. María José. Ah, ahí está el micrófono. Y está prendidito y todo. Hola, María José. El amor platónico de Marcelo. ¿Qué? En serio, María José. Pues es que ahorita llegó y saludó y eso se le fundió en un abrazo increíble. Oye, pero mi público se ha ampliado, ¿no? Oye, sí, te admiro. Muy bien. ¿Será que por el hecho de que ya vas a ser padre entonces empiezas a tener más aprendizad? Ay, señorita, no digas esas cosas. Ay, es que esa primicia es imposible. Eso dejémoslo ahí. Edwin, Edwin comprueba que detrás también, detrás de toda buena mujer, hay un gran hombre. Gran hombre, vengan ustedes. Hola, hola a todos. Hola, no, se necesito que me hagas un favor grandísimo. Estoy de viaje, no sé si alcancé a llegar, pero le había hecho una carta a Mechas. Tú me ayudas a leérsela a una hora de su favor. No, no estaba preparado. ¿No? Para nada. ¿Cómo así? Yair, ponme la música de carta, por favor. Porque esto dice así. Mientras arranca Yair, ¿no? Vamos. Dale, dale. No, papi, no puedo arrancar sin música, no lo siento tan mal. ¿Y yo qué estoy haciendo? No, 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 hay una cosa rara. Bueno, vamos, atención. Morte, no tiene que pasar mucho tiempo para darse cuenta del maravilloso ser humano que eres. Madre perfecta, trabajadora incansable, conciliadora, tolerante y sobre todo, una enamorada de la vida. Han pasado casi 10 años desde que decidimos emprender este camino juntos. Yo le agradezco a Dios y a la vida por permitirme disfrutar de un hogar del que estoy completamente orgulloso y del que me siento inmensamente feliz. Admiro tu humildad, tu responsabilidad, tu espontaneidad, la manera en que enfrenta las dificultades y ese corazón tan noble que es poco común encontrarse en el camino. Como suele decirme, seguiremos juntos hasta que estemos viejitos. Viendo como nuestro mayor tesoro, nuestra majo, realiza sus sueños sin temores, sin miedos y enfrentando la vida con felicidad, siempre con buena cara, siempre con una sonrisa, como tú le enseñaste, como tú eres y como me enamoré de ti. Guau. Te amo. Edwin. Edwin, ¿cómo estás? No, sí, pero nos hizo. Ay, no. Me mató. Me escupó, ¿yo? Y, y. Ay, qué divino. Como ves ese romantismo, muy enamoré. Te amo, mi amor, tan lindo. Ok, eso son casi 10 años de María Mercedes. Sí, sí, sí. De relación, de compañero, de colegaje, de muchas cosas, ¿no? Sí, Edwin, es un hombre espectacular. Ay, gracias. No, pero esos son para mí. Ay, qué da la mano, ¿no? Sí, Edwin, gracias. No, yo lloro, yo lloro, yo lloro viendo perder al Cali con el América esta tarde. Lloras cada ocho días. Lloras cuando se pasa el bus. Cada ocho días lloro. María Mercedes, ¿se conocieron a Can City? No, nosotros nos conocimos antes. ¿Antes? Sí, nos conocimos mucho antes, pero pues lejos de imaginarlo. O sea, como que hubo el Bencito, que hubo Mechitas ya. Ya luego en City pues nos empezamos a ver más. Él estaba en otra administración, como siempre le digo yo. Perdón, yo también estaba en otra administración, pero pues las cosas cambiaron y pues ya, así 10 años juntos y mira con este amor tan grande. Vamos a endulzar este momento. Endulcemos este momento. Me parece perfecto. Vamos a endulzarlo. Ay, qué bien, miren. Edwin. Manejar. Uy, qué bien. Bajo, bajo, bella. Ponte el micrófono que te va a preguntar algo. Mientras yo me como un pedacito de esto, gracias. ¿Cómo describirías a tu mami? ¿Qué clase de mamá es? ¿Es fuerte, tierna, te regaña a veces? ¿Y pone disciplina también? ¿Es una linda mami? ¿Toy brava? Sí. ¿Qué? Es que es una mamá bravísima. Ah, sí, bravísima. Es que ya, Edwin es un muy buen papá y es un hombre, mejor dicho, con majo es y pues a mí me toca apretarse en el equilibrio, es el equilibrio, porque pues qué pereza dos ogros y qué perezas pues dos madres. Entonces pues, ahí está el equilibrio. Yo soy brava y todo, pero no, yo la amo, la amo mucho. Con dos mamás que trabajan en las comunicaciones, majo, ¿a ti qué te gustaría más adelante ser? Claro, como me van a decantar, bailar. ¿Qué quieres decir? Quisiera ser bailarina después de mi ciclo de patinaje. Guau, deportista, o sea, artística, sí, sí va a ser. Después de mi ciclo de patinaje, me gustó hacer bailarina. Oye, muy bien, majo. Esta semana está bonita, de esta familia hermosa. ¿Y tiene técnica? Sí, mírala, se para bien, ¿eh? Esa fue una mezcla que me hice de traje, porque es que para mí se quedó la mujer maravilla, ahora es super girl. Ah, yo le mezclé la corona de la mujer maravilla, o sea, eso es un híbrido ahí. Y eso fue hace ocho días que estuvimos en San Andrés. Ay, de razón tan bronceaditas. Bueno, vamos a dejar este bloque como le encanta a Sandra Mazuera. Como le encanta el copete de Marcelo. ¿Cómo? En punta. En punta. Cuando regresemos, madre e hija se someterán al test. Oh, por Dios. De la madre y la hija. Y la hija.